Con globos, pancartas y camisetas blancas, cientos de habitantes de Segovia y Remedios salieron a las calles para pedir el regreso de Maximiliano. Como lo informamos en Hora 13 Noticias, se trata de un niño de 7 años reportado como desaparecido el 21 de septiembre en el barrio La Primavera de Remedios, cuando fue enviado por su mamá a una tienda cercana. La marcha llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía para exigir a las autoridades que intensifiquen la búsqueda del niño, quien ya completa 8 días desaparecido. Además hicieron una velatón y se unieron en oración por el niño.